Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a analizar un nuevo código de avería para nuestra caldera Cointra Supra Condens. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 50. Cuando nos salga el código 50 en esta caldera, probablemente tenemos un problema en nuestra sonda o el sensor de temperatura, termistancia, como le queramos llamar, vaya, el de ACS. El de agua caliente sanitaria. Vamos a comprobarle que los parámetros correspondientes, ya sabéis, en ohmios, que no esté en cortocircuito. También vamos a comprobar que está en cortocircuito. Bueno, pues ahí ya no hay más. Sustituir y marchando. Mirar el cableado. Mirar el conector, tanto el que va al sensor como el que va a la placa electrónica. Y el cable, de verdad, que insisto, porque puede ser el problema, ¿vale? Ya me encontré con cables dañados o con conectores que tenían este problemita, que no hacían un buen contacto. Bueno, pues que hay que limpiar. Se limpia con alfiler, con algo que podamos introducirlo. Y de esta manera, o la misma patilla que esté dobladita, pues llevarla a su sitio para que pueda hacer un buen contacto. ¿Vale, amigo? ¡Chao!